El día en que pura gente nacieron todas las flores Y en la final del bautizo cantaron los griseñores Y a mí me amaneciendo y a la luz del cielo mío Llevantaste de mañana, miraste el llame de Dios ¡Oye! Llevantaste de mañana, miraste el llame de Dios Quiero sacerlo Para venirte a cantar con la música del cielo Y miraste el poeta, con la música del cielo Para irte a cantar con la música del cielo Y miraste el poeta, con la música del cielo Y a mí me amaneciendo y a la luz del cielo Y miraste el llame de Dios Llevantaste de mañana, miraste el llame de Dios ¡Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Wasla! ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, querían hombre, pues se prendió el bobón. Y desde este lugar, queremos mandar un saludo muy especial a todas las fanaticadas del canal, que voy pa' la banda. Siempre, siempre me cargamos videos, o están dejando sus comentarios, les un saludo. Y esto, pues bueno, aquí tengo un saludo muy especial para la señora Benita Cruz. Saludos cariñosos, doña Benita Cruz. También quiero saludar a mi buen amigo, E-Mar, que requiera que damos, también nos deja sus comentarios. Saludos E-Mar hasta Nueva York, claro que sí. Y por aquí tengo un saludo más para Marcelo Juárez. Saludos para todos San Luis Potosí y todos los médicos. También hay un saludo para Julián Collazo, que donde quiera que atamos, nos carga sus mensajes. Mi gente, hay un saludo más para mi buen amigo Gato Monster, que está por allá en Tepequi del Río Hidalgo. Saludos viejón. Y también tengo un saludo más para mi buena amiga Zenaida Naranjo. Y nos dice, saludos, que sigan los videos de que voy para la banda. Saludos para mi familia Naranjo Medrano. Claro que sí, amiga Zenaida Naranjo. Saludos para toda la familia Naranjo Medrano. Hay un saludo más para mi buen amigo Marc Anthony Rodríguez, que nos está mirando de Amazon, Canadá. Dice, saludos, que voy para la familia Zulga Santos de Zamachille, Ciudad del Maíz. Y le están mandando un saludo muy especial a mi buen amigo Abel Porto, que anda ya hace harto tiempo por allá en El Gabacho. Saludos mielón. Por aquí tenemos un saludo más para Bella Sánchez. Y para mi buena amiga Liliana. El presidente, pues miren nada más. Servo la fiesta, aquí en el ejido, la pendencia. Con motivo de los 15 años de Lisbeth Campos Martínez. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay... Ay... Ay, ay. Ay... Ay... Am la Chimpyatria. erlegando inc." Me slaстиerte,ㅋㅋㅋㅋ 5 de T.O.K. Bueno mis amigos, nosotros vamos a continuar. 5 de T.O.K. 5 de T.O.K. 5 de T.O.K. Y el árbol de la esperanza Y aquí me despieres Y el árbol de la esperanza Si el árbol de la esperanza ¡Oye! No habías venido viviendo Por eso hablo con mi amor Oh, y no más Vámonos, amigos Vámonos Vámonos Oíte de decir Que de la luz de la hermosura ¿Por qué no habías venido El morazismo de mafiatura? No habías venido Mi bien Por infame con mi amor Ahí empieza la melodía, la melodía Dice porque son pasiones El amor se acaba, no es cierto Es de dura y dura y dura Ok mis amigos, vamos a continuar Hermosamente en esta noche Vamos a ver la melodía siguiente A ver si es buen día Este es lo que le pondré con mi querido señor ¿Y se anda muy bien? ¿Cómo se vuelve con tu dependencia? ¡Ale de Juanillo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En los calles cantizaba una mujer muy hermosa, era quien la manejaba. En la que venía de ciegas al desnado de Santín. La dirección que llevaba era la ciudad del país, pero no se imaginaba que fuera que la nariz. ¡Vamos, recorriamos! En el número 18, la calle Juan Paraguay. Ahí en los dos bajos, el chile de Gavirán. Dos capitales de drogas, el perito Cuyajá. Fueron 300 millones, los que entregó la fejana. Y le dieron dos paquetes, dicen que era hierba mala. Gracias por todo muchachos, son viejos y por la gama. Hay que dejar este recuerdo, por si los volviera a ver. En mi parva quema ropa, y así los dieron traer. Con unas cuarenta y cinco, le dio a verte la mujer. Pero al pasar la calza, por sus curvas regioneras. Ahí se volvió con las rocas, uniendo sus compañeras. No sabe dónde nace, pero nunca a dónde queda. La policía federal, algo ya no reportó. Un turista más que muere, no demanda por medio. Pero dicen que la droga, ni hay desaparecido. Okey, la melodía no le vamos a ver una melodía. Arriba, con visitante mis amigos, cualquiera de por allá. ¡Vamos ya, hermanos! Hasta el 40, esta por el cinturón para la asistida. con la canción de papel escrito a ver si ustedes están pidiendo las películas que tenían para que pasen a les finales de sus padrinos a ver si los informó que se les presentaba que se les traiga acá para el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video en el video en el video en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video en el video en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video a ver si los informó que se les presentaba en el video ¡Claro! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Este tema se llamó Espejando esta noche Fue, que hemos llegado, y en tu, el jugo de la música... El jugo de la música, y el jugo de la música... el jugo de la música... ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 El día 25 de diciembre, el mar bonito, la mía con pieza, la fe de lleno, y el que esperaba, pero los reyes nunca llegaban, y otras gallinas dejé a su madre, tosiendo ropa, no le alcanzaba. El día 25 de diciembre, el mar bonito, la mía con pieza, la fe de lleno, y el que esperaba, pero los reyes nunca llegaban, y otra gallinas dejé a su madre, y otra gallinas dejé a su madre. ¡Gracias! 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 � importante la noticia llame brote ! Let's do it like i i i les una hey we don't like OUT ¡Gracias! 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 Mis amigos, desde aquí quiero mandar un saludo bien especial con mi buen amigo, Amel Corto. Toda su familia, colchado de San Panchico. También para mi hermana María. Bueno mi hermano y mi amigo, Amel Corto está por allá en el estado de Quilinos. ¡Saludos mejor! Saludos para mi buena amiga. Bonita Arriaga. Que tengan muy bonitas fiestas, amiga. Saludos para toda la gente del Cañón. Claro que sí, amiga Lourdes. Y por aquí, tengo un saludo muy especial para toda la familia Pintor. Allá en Monterrey, en San Juan del México, Ciudad del Maíz. En parte del web Pintor Perman. Se encuentro por allá. Que herétaro. ¡Gracias! Saludos viejones a mi doctor. Y bueno, también quiero saludar a Adela Lara. Noticias Amel para toda la gente del Cañón. Para todos los Laras de San Antonio, Ciudad del Maíz. Los Laras de Quilbor. Y bueno, un saludo bien cariñoso para toda la familia de mi amiga Adela Lara. Saludos amigos. Bueno, por acá me piden un tema de Cachorrillos, de Javier. Saludos amigos. Claro. Vamos de vuelta rápida. Vamos de vuelta así. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos amigos. Voy volcándolo en mi chine de volcarte Y aunque es un día en el frente olvidar Sus miradas y el fuego del concepto Me preparo a todos los delusiones Yo confiándome en tu amor y tus papiones Voy volcándolo en mi chine de volcarte Y aunque es un día en el frente olvidar Volverán a verte 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 Y hoy no Te quiere ver Volverán a verte Volverán a verte Bienvenido Paloma Se nos presenta de Sagra María Elia Francisco y familia Un buen saludo para mi amigo Nuno Gaitán Para toda la transición Y hoy no Como se vuelve por acá en la provincia de Marillón De la provincia de Marillón De la provincia de Marillón De la provincia de Marillón ¡Claro que sí! ¡Vamos a los delvices de los signos! ¡Felicidades de Reynosa! ¡Un saludo! ¡Felicidades de Reynosa! ¡Sombros para Gloria Torres! ¡Dalo! ¡Y para Juanita Meña! ¡Fue de Sacatecas! ¡Órale! ¡Felicidades de Reynosa! ¡Felicidades de Reynosa! ¡Muy bien amigo, Juan Olvera! ¡Mando un saludo muy especial a su hermana Araceli Olvera! ¡De aquí de La Pendencia! ¡Hasta ahí amigo! ¡Salud! ¡Felicidades de Reynosa! y y y y y para toda la plaza de la cañada grande de la actividad de San Luis Potosí, México. ¡Órale, amigo! ¡Hoy! ¡Hay que dar un saludo! ¡Hay que dar un saludo, amigo! ¡El Moreno Mesa! ¡Salud, saludo! ¡Hay un saludo más para Pedro Olvera! ¡Y toda la familia Moreno Olvera! ¡Que anda por allá en la ciudad espacial de Puerto Peca! ¡Saludos para el buen amigo Jesús Guevara y yo a la familia Guevara! ¡De allá de las navias! ¡Hanle, amigo! ¡Saludos para el lado Martínez! ¡Y toda la familia Martínez! ¡El nuevo centro de Pagallo! ¡Oh, hi! ¡Hoy! 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 Y bueno desde aquí también quiero saludar al buen amigo Albrado Lara Ramírez que andan por allá en la Unión Americana trabajando fuertemente ya pronto estarán por acá disfrutando de estas bonitas fiestas y al final José Enrique de la Torre, saludos cordiales Gracias por ver el video 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 No me puede mal Que está por allá en el estado de California Y un saludo más para Fabiola Martínez Juárez Que se encuentra por allá en Idaho Mi gente pues bueno Nosotros aquí nos estamos despidiendo Su amigo conductor Javier de la Torre Se despide Saludos a las de la Cedillo Claro que si Bueno pues por aquí van unos amigazos De la Cedillo, saludos para todos ellos Hola que tal, soy de la Cruz José Gracias a ustedes por habernos acompañado En este décimo quinto aniversario Del ISET Y este Pues ese es mi comentario mi gente Amigas y amigos Gracias por habernos acompañado a lo largo de este bonito programa Se despide de ustedes Su amigo Heriberto de la Torre Hasta la próxima mi gente